Buen día, compartimos el reporte número 24 del Ministerio de Salud de la Nación en relación con la pandemia del nuevo coronavirus, las medidas implementadas y las recomendaciones para la población. La situación actual, basado en los datos que tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación, tomando como punto de corte las 19 horas del día de ayer, nos permite informar que tenemos 589 casos confirmados, 59% de los cuales afecta a varones, 41% afecta a mujeres con una edad media de 43 años. Esto se produce en relación a importados, a gente que ha tenido un viaje en un 48%. La transmisión comunitaria ha sido observada ya en la zona del área metropolitana Buenos Aires y en el Chaco. Tenemos transmisión local en conglomerados a nivel de Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego. 18 son las provincias que han confirmado casos, se mantienen igual que en el día de ayer. 12 son los fallecimientos por esta patología. Observamos un caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos residentes de la provincia de Buenos Aires y uno en el Chaco. De estos pacientes, el 67% son varones y la edad media es de 69 años. En terapia intensiva se encuentran 25 pacientes, ya han sido dado de alta 75 pacientes, 2.258 casos han sido descartados negativos virológicamente y 1.870 casos han sido descartados desde el punto de vista epidemiológico. Esta situación en nuestro país se produce en un contexto a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se han superado los 462.000 casos y los 20.800 fallecimientos. Compartimos hoy tres ejes fundamentales de trabajo de la cartera sanitaria. Hay un equipo trabajando específicamente en analizar la situación epidemiológica, analizar estrategias de otros países, contactarse con esos países para compartir lecciones aprendidas y pensar cómo seguimos, pensar durante cuánto tiempo es necesario seguir con estas medidas estrictas y sobre todo pensar cómo vamos a ir retomando las actividades paulatinamente con el inmenso desafío de comunicar que, lo decimos todos los días, para ser un invierno diferente, tenemos que empezar a planificar que las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene de manos, de higiene respiratoria, deben sostenerse en el hemisferio sur, el virus está llegando más temprano que el hemisferio norte, tenemos todo el invierno para transitar en el contexto de infecciones respiratorias por otros virus respiratorios, así que desde ese punto de vista, el ir pensando paso a paso cómo retomar actividades y cuáles van a ser las recomendaciones con ese objetivo que también decimos siempre que es proteger a los más vulnerables, las personas de más de 60 años y las personas que tienen condiciones de riesgo a través de ese distanciamiento social es clave y en ese sentido las recomendaciones del Ministro de Salud de la Nación y las decisiones del Presidente en el contexto de un gabinete nacional con una predisposición inmensa a realizar todas esas acciones y un reconocimiento especial al equipo de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación y de las 24 jurisdicciones de epidemiología, de hospitales, que están generando toda esta información que compartimos todos los días y este análisis para poder tomar estas decisiones. El otro inmenso eje es descentralizar el diagnóstico, conseguir más kits diagnósticos y poder trabajar en ese sentido, es permanente el trabajo para poder ampliar la cantidad de los reactivos que están recomendados en este momento, que son las PCR en tiempo real para el diagnóstico del virus, de la aportación del virus y para el diagnóstico del alta. Y el tercer eje inmenso es preparar el sistema de salud para un eventual aumento de los casos. Compartimos ayer también que es reprogramar cirugías, liberar camas críticas, reorganizar los circuitos y en ese sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministro de Salud ya lo informó a las 24 jurisdicciones, ya hay 190 respiradores nuevos, 72 han sido adquiridos por las jurisdicciones, 118 han sido distribuidos por la Nación. Se sigue un proceso de compra y recibimiento de estos insumos. Se ha también planificado y distribuido una entrega especial de medicamentos para la campaña de invierno, para dar respuesta a la campaña de invierno en el primer nivel de salud, a través del plan Remediar. Y se está trabajando con los demás programas de la cartera sanitaria, la distribución y la organización para la distribución a las 24 jurisdicciones de un stock por un periodo más largo de 3 meses para las personas que están recibiendo tratamientos crónicos y una forma de distribución adecuada a estos tiempos de aislamiento social preventivo obligatorio. Todo esto se está trabajando y se está realizando en un mundo que está cerrado, que puede retrasarse el ingreso de algunos de los insumos en relación con este motivo. Un mundo que está cerrado y un mundo en el que todos necesitamos los mismos insumos. Así que el trabajo es grande, el desafío es inmenso y los resultados se van a ir viendo y los vamos a ir compartiendo en relación con los pasos a seguir, la provisión de insumos críticos para el sistema de salud y la provisión de reactivos. Y uno de los grupos que tiene más preguntas o más incertidumbres son las mujeres, las personas embarazadas. Y por eso la doctora Vázquez nos va a contar un poco qué información tenemos en relación a este grupo, a las personas embarazadas. Bueno, primero les quería decir a todas las que están embarazadas que las estamos esperando, que en esta reorganización del sistema de salud hay un lugar para cada una de ellas y que siguen siendo una prioridad en la asistencia. Para las embarazadas que están temerosas del coronavirus, no se ha demostrado transmisión trasplacentaria del virus, no se ha demostrado ningún problema mayor en las mujeres embarazadas de salud por estar infectadas, no se ha demostrado que se transmite a través de la lactancia. Y esto realmente es diferente con otros virus respiratorios. Esto no pasa con influenza. En el 2009 aprendimos que la gripe podía ser mucho más grave en mujeres embarazadas que no. Y este virus no tiene ese comportamiento. Tampoco lo tiene con los chicos. Entonces, embarazadas, recién nacidos y pacientes pediátricos no son las poblaciones vulnerables para este virus. Dejemos que estos chicos disfruten del contacto madre-hijo. Es muy importante que se mantenga la lactancia con todas las precauciones que seguramente le van a contar cuando esté internada. Las mamás que amamantan lo tienen que hacer con barbijo. La higiene de manos es muy importante. La higiene del lugar donde se encuentran es muy importante. Tomando muchas de estas precauciones se puede tener una lactancia segura y recibir la leche de madre es lo mejor que le puede pasar a su hijo. Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación deben recibir la vacuna antigripal y eso va a prevenir una causa de complicación y prevenir también una causa que pueda poner en riesgo su vida y va a proteger en forma indirecta al bebé. Así que no hay ninguna persona en Argentina que no tenga un rol. No hay un rol más importante que el otro. Y sí es importante que sepamos que si cada uno cumple ese rol va a ser muy importante para que tengamos más posibilidades que en este desafío, en esta pandemia, en este objetivo de achatar la curva nos vaya mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.